Metrópolis en Larracona.com Metrópolis Esta es la historia de mi vida Nací en una calle cualquiera del barrio latino En una noche caliente de bongó, conga y timbales Fueron mis padres los cueros Mis padrinos los soneros Y me llamaron Metrópolis Metrópolis Bueno pues estamos listos Estamos totalmente preparados Si señor Buenas noches a toda la audiencia de LarraconaPuebla.com Buenas noches Metrópolis 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 Bueno pues a toda la gente A todos los amigos que ya Bueno pues están buscando las redes sociales De verdad mil gracias Hoy queremos saludar de antemano Bueno pues a A toda banda A toda la gente que Bueno pues que sigue A través de las redes sociales LarraconaPuebla.com De verdad mil gracias Así también bueno pues para Los amigos que sintonizan Todas las tocadas Todos los eventos de Sonido Metrópolis De verdad mil gracias también Metrópolis Que enriquecieron A toda la gente Que ya Bueno pues Bueno pues nos van a escribir Sus lindos mensajes Sus chats Su whatsapp Y toda la cosa Así es que Bueno pues mamás y caballeros Buenas noches Bienvenidos A la gente de la Unión Americana A la gente de Puebla México Hidalgo Toluca La ciudad de Tlaxcala Buenas noches Vamos a iniciar Hoy en este programa Si señor Metrópolis Estando en la noche Metrópolis Buenas noches Vamos a iniciar De abajo hacia arriba Para toda la banda Para toda la gente Que hoy nos sintoniza A través de todas Las redes sociales Si señor Buenas noches El número Para toda la gente Para toda la banda Para toda la gente Que goza de la buena música En este programa Como es De 10 a 11 de la noche A través de toda la sintonía De la rancorra Buenas punto com Y sonido Metrópolis 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 Estando en la noche Vamos a iniciar Buenas noches Estando en la noche Metrópolis Un triste lamento Si señor Buenas noches Bienvenidos Vamos a iniciar Buenas noches Metrópolis 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 ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Algo de la música De la tropa Mañanata para ustedes Dice Estando en la noche Estando en la noche ¿Con quién? Estando en la noche Metrópolis Si señor Si señor Andá para toda la banda De la colonia de Casablanca Y Santa Margarita Rumbo A Chachapita la Bella Para Humo Dulce Perla Oscar Y Ricardo Alta para el canito Y la hermosa Pilar Hoy presente ¿Con quién? Metrópolis Ritmo con acordeón Algo de lo sabroso De la tropa Mañanata para ti Ahí está Para Publicidad De Soñadora E Sa 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 Sabor Metrópolis Ahí está Para Charlie Sobor Alejandra Si señor Ernesto Aguilar ¿Y quién? Metrópolis Si señor Metrópolis Algo de la tropa Mañanata para ti ¿Cómo se llama? Acordeón Mi plegaria Ánimo Ándale Ahí dice para A mi Dios del cielo Para ti Nancy Por ti Polines Es India Mi amor por siempre Te amaré Puro amor 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 Eso lo dice Tu fiel Enamorada Enamorado La chiquis Puro barrio negro Crazy forever Sa 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 Metrópolis Con sabor Para Joaquín La pataspera Coloya Quiz Nueva York Presente Metrópolis Metrópolis Ritmo sabroso Ritmo sabroso Ernesto Aguilar A bailar la Con sonido Metrópolis Cumbia Metrópolis Ya lo digo la virgen Lo confirmó Santa La Santa muerte Solimos de Metrópolis Te seguimos hasta la muerte Saludos para mis ahijados Los chicos Simba maniáticos Metrópolis Allá nos vemos el 27 De noviembre Vista la central camionera Si señor E A E A Sa 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 Metrópolis A mi Dios eterno Ese Metrópolis No seas gacho Y complacencia Con el tema rumba De la Florida Para el lúcido Y todos los Giovanni De San Miguel La gente del Distrito Federal Si señor Estoy cansado Vámonos Recio Todo el mundo Con este tormento Metrópolis Con este tormento Ya se va Se va Se va Se va Metrópolis Venga el ritmo Venga el ritmo Venga el sabor Mismo con sentimiento Sabor Antropa La llenada Si señor ¿Con quién? Metrópolis Se fue Metrópolis En la racona Punto com Metrópolis Bueno pues continuamos Continuamos con la música Continuamos con los temas Para toda la banda Para toda la gente Que oye Bueno pues nos están Sintonizando A través de todas Las redes sociales De verdad Gracias A la gente de Nueva York A la gente de Queens A la gente de Distrito De verdad De verdad Escríbanos su mensajito Su chat Su whatsapp No sé lo que quieran Le vamos a enviar su saludo Les vamos a poner su Su tema favorito Claro que sí Bueno pues no estamos En complacencia Pero sí señor Vamos a tratar de complacer A toda la gente A toda la gente Que nos escriba Los chat Los mensajes A caminar Bueno pues queremos Saludarles de mano Aquí nos dicen para Party Y chicas babies Sí Babies Hoy Cien por ciento sonido Metrópolis Y la raconapuebla.com Sí señor Claro que sí Ahí está para Alondra Cuellar De parte de su hermano Chano Ok para Londrina Cuellar Y de parte de su carnalito El Chano Que hoy nos está Sintonizando a través De las redes sociales Claro que sí Vámonos recién Con el siguiente número Uno de los temas Que ustedes ya conocen Y que ustedes Posiblemente Se lo han bailado Sí señor Para toda batota Para toda la gente De toda la república Mexicana Y por qué decirlo Así A nivel Sí Allá En la unión Americana Vamos a ponerles el número Nos dice Se llama la cumbia Esta es La metropolismanía Metrópolis Este tema Lo han bailado Lo han gozado Lo han disfrutado Por parte de todos Los solideros De México Y quizás De la unión americana Este número Nos dicen Se llama La cumbia Desprende La vela Vámonos En cabina Felipe Valencia Metrópolis Este soy yo Sabor Prendan la vela Niños A ritmo de la tropa Vallenata Para ti Sonido Metrópolis Venga el ritmo Venga el sabor Metrópolis Un arroz Un clavel Siente a mi amor Por siempre Por siempre te amaré Eso lo dicen Las chiquis Amor Amor Barrio Negro San Martín Soquiapa Hoy con quién Metrópolis Sabor Rito Metrópolis Ah pero que ritmo Niños Vámonos Allá para Guaquina Cuando espera Corona Corona Quiz Nueva York Presente Hoy con quién Metrópolis Para toda la banda Atallera de 14 Poniente 56 Poniente 503 Centro Poco Pesado La cumbia Del mosquito Por favor Sonido Metrópolis Tlaxcala Tlaxcala México Metrópolis Metrópolis Eso lo dice Eso lo dice la chiquis Amor 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 Barrio Negro San Martín Soquiapa Hoy con Metrópolis Metrópolis En Tlaxcala 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 Sí señor Y en Aguas Calientes Y en Tlaxcala Roberto Espanilla Metrópolis Vamos lo dice Ahí está para mí Ahijado Querido Ahijado Querido Tony Medgrito B Prende la vela Metrópolis Para toda la bandota De la 14 Poniente En 6 Poniente 503 Centro Poco Pensado La cumbia Del mosquito Por favor Metrópolis Metrópolis Pide candela Prende la vela De la cumbiamba Pide candela Sa 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 Baila Sandino En tu terreno Pasé por el panteón Y me encontré una calavera Y les digo Sonido Metrópolis Trae las banderas Solideras Saludos La voz de ardilla Para mis saicados Anda para los chicos Zimbabaniáticos De San Miguel San Miguel Gonzalo Tamor 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 Metrópolis Venga el ritmo Venga el sabor Cumbia 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 Ahí va para los babies Mini babies La gente de San Pablo Del Ponte Metrópolis Ah pero que sabor Eh Sabor para el cucho Y el patillas La gente de San Pablo Del Ponte Un millón por ciento Sonideros Si señor Metrópolis Que se escuche fuerte Y con mucho sabor 100% Metrópolis 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 100% Metrópolis De corazón Todos los Giovanni La gente de San Miguel Metrópolis Metrópolis Vámonos dice Ya llegaron los internacionales traviesos y locos La gente de San Luis Coyot 5 Barrio Sagrado Barrio Negro Y el famoso Moy Ándale Moy Ándale Moy La récorda prescinta La récorda prescinta Metrópolis Saludos, saludos Metrópolis Para mi madrina Lore Que se encuentra en el En el chalchi Es lo de parte de su hijado Ese es Toni Que la quiere Mucho Mucho Hasta para el son De DJ Flaquito Mix Marbella Que va a empezar La cumbia Marbella Manda su más sentido Pésame A la familia González Soy Lopancho Hasta Te Pito México Pide candela Prende la vela De la cumbia Pide candela El stop técnico De DJ Flaquito Mix Manda su más sentido Pésame A la familia González Sonido Pancho Hasta Te Pito México Esa huacharaca Ritmo con huacharacas Y señor Ráboros Se va Y se fue Metrópolis 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 Continuamos con la música Continuamos con más temas Para toda la gente Que hoy nos sintoniza De verdad Mil gracias Hoy tenemos un invitado Hoy tenemos un invitado De tu hermano Si Para toda la bandota Para toda la gente Que hoy Claro que si Si señor Únicamente un tema Y vamos a ponerles Si claro que si Vamos a presentarles Hoy un invitado En especial Que próximamente El día 27 de noviembre Nos veremos allá En la ciudad de Tlaxcala Allá en la ciudad de Tlaxcala A un ladito De la central camionera Si señor Ahí donde está El sol de Tlaxcala A un ladito Ahí va a ser la pista La central Si El próximo 27 Bueno pues uno de los temas Que vamos a enviar al aire Y claro que si Vamos a presentar Uno de los grandes amigos De Rumbanei De la música poblana Claro que si Vamos a invitarlo A la cabina Después de ese numerito Vamos a invitarlo Que se suelte una rolita Con sonido Metrópolis Claro que si Para toda la banda Para toda la gente Que hoy nos está sintonizando A través de las redes sociales Claro que si Vamos a ponerle Este número Este número Algo Algo Que se titula Y nos dice Se llama la cumbia P A cargo De todas De todos los sonidos De sonido Metrópolis Si señor Ahora lo nuevo De lo nuevo Ya lo habíamos presentado Pero ahora Para que usted se lo grabe Y después lo pirateen Así es que Se llama B Y E Con sonido Metrópolis Sabor Venga el mismo Venga el sabor Dios Metrópolis Ah pero que saborcito Vamos noticia Salud para mi madrina Lore Que te encuentre Chetín Es lo de parte De mi aigado Tony Que la quiere mucho Vámonos Metrópolis Vamos dice Una noche muy oscura Una noche muy Sin luceros Crazy forever Cien por ciento sonideros Para mis dos Carnales Spider Chivo Que te da una bandota Eso lo dice La chiquis Oigo quien Metrópolis Vamos dice Sabor 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 Venga el mismo Venga el sabor Ya lo dijo el chavo Lo confirmó la chilindrina Está tocando el chincón De las cabinas Sonido Metrópolis Metrópolis Allá para mí Se ha quedado Los chicos Sinfamariáticos La gente De San Miguel Trabajo La escala Y a Xotla del monte A Xotla del río Metrópolis Allá nos vemos El veintisiete Carnal Vamos dice Una noche Muy oscura Una noche Sin luceros Crazy forever Cien por ciento sonideros Para mis dos Carnales Spider Chivo Y toda la banda Sabor Venga el ritmo Venga el sabor En nuestra cabeza Una gran gorra En nuestro oído Un arete Los internacionales Trabiesos Locos Siempre presentes Hasta San Luis Coyotzico Siempre con el sello De sonido Metrópolis Claro que sí Carnal En las buenas Y en las malas Siempre con sonido Pancho Hermanos González Está Tengo DJ Flaquito Mix El más sentido Pésame Allá para el niño Petizo Y la pequeña Iyaki Niño Solidero Uriel Arcajeles Del Arenal Hidalgo Metrópolis Claro que sí Carnal Vámonos Uno, dos y tres Ahí está para El EDEC Otra vez Ahí está para todos Abandon Teñera Catorce por ciento Y dieciséis por ciento Quintos tres Ese es otro poco pesado La cumbia del mosquito Otra vez Sí señor Por favor Metrópolis Ahorita la buscamos Carnal Venganismo Venganismo Vengan sabor 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 Metrópolis Allá para los compadres Del sabor El Peruzi El Sorullo Y los compadres De la coca De la coca De la coca El Becamit La negra Allá para el Sebas Y el carito Hoy con quien Metrópolis Sí señor Sí señor Ese soy yo Niños Vamos Sabor Para los compadres De sabores Peruzi Sorullo Y los compadres De la coca El Becamit De la coca El Sebas Y el carito De un millón Por ciento Metrópolis Metrópolis ¿Cómo está el tritmo Pianero? Chingó ¿Verdad? Chingó 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 Vámonos Ojos rojos De Huamantla Hasta la eternidad Ya llegó La banda más chingona Siempre Metrópolis Ya se acerca El aniversario Ojos rojos Corazón contento Los que son Como quinientos Hasta la eternidad No más me invitas Carral Metrópolis ¿Gratis? Sale pues Vamos gratis Bueno ¡Vamonos! ¡Venga Ritmo! ¡Venga el sabor! ¡Rico rico! Suave Suave Uno, dos y tres Para el EDEC Otra vez ¡Vámonos dice! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Sí señor! Ahí quedó lo bonito Para toda la banda Bueno, los temas Que hemos preparado Para todos ustedes De verdad La cumbia de B&E A cargo de Sonido Metrópolis Todos los Todos los sonidos digitales Ahí comprometidos Con el buen ritmo Para toda la banda Sonidera Bueno, pues Ya les habíamos prometido Bueno, pues Vamos a presentarles Hoy Nada más y nada menos A los amigos De Rumbane Para toda la banda Que hoy Les va Bueno, pues Claro que sí Les va a dar la bienvenida A todos ustedes Claro que sí Bienvenido carnal ¿Qué tal bandota? Pues aquí miren Venimos a contar un ratito Con Sonido Metrópolis Y pues bueno Pasar un ratito Aquí A ver Para anunciar de una vez El evento No sé Aquí les tienen preparado Una sorpresa Bueno, pues Claro que sí Bueno, pues Como ya lo habíamos comentado Tenemos totalmente preparado Un evento Allá en la ciudad de Tlaxcala Este evento ya se había calentado Desde con anterioridad Pero bueno, pues Por X o por Y Ya está Ya está carnal Tenemos el evento Próximo 27 Viernes 27 de noviembre Allá nos vemos En Tlaxcala Capital Juntito a la central camionera Allá juntito al sol de Tlaxcala Estará la presidencia del señor Antonio Winners Claro que sí La presidencia del señor Antonio Winners Y toda la wintersmanía Totalmente invitados Allá nos vemos Tenemos la presidencia también De el señor De la buena música de Puebla Sonido Masterboy Para toda la bandota Para toda la gente Que también Nos gusta y acompañar Sonido Rolly Mix Desde la Ciudad de México Tenemos también la presidencia De Manhattan De San Martín Texmelucan Ángel Campos Jorge Frausto El Oso Ex Oso Caldela Sí señor Sonido Metrópolis Un servidor Tenemos también la presidencia De sonido Continental Sonido Superguata Y por supuesto Sonido Rumbanei Claro que sí Allá nos vemos Tendremos más invitados Como Sonido Bongo Sonido Maracas Sonido Servodriver Místico Y Sonido de Betos Bueno pues hay más Cuatachos que nos estarán Sintonizando allá A través de las redes sociales Búsquenos Y nos vemos el próximo 27 de noviembre Así es que Nos vamos a arrepentir un tema Ok Bueno pues señores Vamos a darle un ratito Vamos a discutirnos aquí Con un temita Una rolita Gracias a mi compadre Sonido Metrópolis Pues arrancamos compadre Venga la especialidad De la casa Oye los sabrositos Esta noche dice Ahí está para San Mateo Alcalá Te moalla Allá en el Estado de México Esos chicos boxe Estas son las cumbias con gaitas Hoy Con los temas sabrositos Vamos con la cumbia del cumbión Esta noche para Ahí está todos los escorias Vamos a bailar sabroso Bien reportándose Toda la gente de Toluca Santiago Miltepec Toda la organización de los niños Sin razón Ahí está para ese negro y el gozo Esta noche la cachorra Hoy y siempre con quien Con sonido Metrópolis Venga para toda la gente De Tlaxcalita La Bella Hoy con el caballero Vamos a bailar sabrosito Ahí está para los compadres De este sabor Ese perú Ahí está para el sorullo Y los compadres Este famoso Benjamín Para la Negra y el Sebas Oí con sonido Metrópolis Estas sabrositas cumbias con gaitas El caballero Este es el sabor del rumpané Ahí está para toda la banda De Tlaxcalita La Bella Próximo 27 Vámonos 27 Sonido Rumbané Allá nos vemos Como chingón Esta noche Esta noche para todos los incorregibles De Lomas Lomas de Clavijero Ya están presentes Los más chingones de Puebla Ahí está para este Richie Ahí está para el Chato Para el Memphis Dice Ser Y el Max Y el Chingón a las curvas con gaitas Se va señores Bueno pues hasta ahí Hasta ahí nada más Bueno señores Los esperamos el próximo 27 A toda la gente de Tlaxcalita La Bella Esperamos con su apoyo Por parte de Sonido Rumbané Estaremos trabajando Con un gustazo Así es que señores Nos vemos Próximo 27 Allá En Tlaxcalita La Bella Metrópolis En la racona Punto com Punto com Bueno pues nos están situando Ya escucharon A los grandes amigos De Sonido Rumbané Un poquito Bueno pues no venían preparados Porque no traían su música ¿Verdad canal? Pero bueno Pues discutieron con un tema De verdad Muchas gracias Allá nos vemos El próximo 27 canal Para toda la banda Para toda la banda Que usted le acompañaron Ya saben Casi casi Totalmente gratis Casi casi Por el número de sonidos De verdad Imagínense Winners La Winnersmanía 2016 Presentando todo un espectáculo De primer nivel La presidencia de Rolly Mix El amigo Rolly Mix También Master Boy Carajo Para toda la banda De Puebla Manhattan Sonido Igualmente Para toda la gente Que le gusta La buena música Del señor Jorge Frausto El oso Así es que Allá nos vemos El próximo 27 De noviembre Todo totalmente Confirmado Así es que Música María Vámonos Metrópolis 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 Bueno Bueno pues Seguimos adelante Damas y Gavieron Buenas noches Continuamos con la música Hoy queremos saludar De antemano Bueno pues Saludos Temuaya Estado de México Chicos Boxing Hoy queremos saludar Aquí nos dice Para Saludos Compresador Para La gente de Lucifer Y los Giovannis De San Miguel Buenas noches Bienvenidos A este programa Hoy queremos saludar Aquí nos dice Escoreas De la Constituloca Para toda la banda Así señor Buenas noches Bienvenidos Aquí nos dice Por tu calidad No tiene fronteras Amor y experiencia A tu No necesitas presencia Eres la máxima potencia Sonido Metrópolis El famosísimo Moy Siempre traviesos Locos Hasta Filadelfia Pensilvania Gracias Foto musical Y vámonos recio Con la música Algo de lo nuevo Algo de los nuevos temas Algo de los nuevos temas Para recordar Algo de la buena música De los grandes amigos De San Pablo del Bote El grupo que nos dice Los Capis Se llama Este tema Lo vamos a enviar Para toda la banda Para toda la gente Que nos está sintonizando A través de todas las redes sociales De verdad Este tema para ustedes Para toda la banda Que está allá En casita O donde quiera que se encuentre Vámonos recio Todo punto Dice Metrópolis Y Larracona.com Sabor Metrópolis Vamos recio Todo el mundo Por tu calidad Amor Y experiencia Tú no necesitas presencia Eres la máxima potencia Sonido Metrópolis El famosísimo Boy Siempre traviesos Traviesos locos Metrópolis La gente de Filadelfia Pensilvania Metrópolis Metrópolis ¿Cómo dice? Estoy viviendo Del recuerdo De tu vez Ay, viches Capis Vámonos Ese Metrópolis Fue de una verdadera cumbia Del peñor Para los primos montieles De San Lorenzo Xocomanitla Allá nos vemos El viernes 27 de noviembre Metrópolis Charlie y Alejandra Amor, amor, amor Babies, mini babies Sa, sa, sa ¿Cómo dice? Metrópolis Ritmo de pianito, niños Ritmo de pianito Ay, chingue ¿Qué es eso? Metrópolis Allá para la casa De la Universidad Metropolitana Tlaxcala Pisaco El Sabor Metrópolis Para Charlie y Alejandra Amor, amor, amor Baby, baby babies Saludos para el cabraja Saludos para el cabraja El Pepe Borrego Ese cachete es Mati Para Mati Ese morero desapalido del monte 100% Cholalpa Metrópolis 1, 2, 3 1, 2 y 3 L, D Otra vez Y yo estoy sufriendo Anda para los ojos rojos del Cristo La banda Richie Ella no sufre E, A, E, A, Sa, Sa Es con Sa, Carval Metrópolis Vámonos dice Anda para los compadres del sabor El Perusi El Sorullo Y los compadres de La Coca Anda para Benjamín La Negra, Sebas El Canito Hoy con quien Metrópolis Oigan el ritmo Oigan el sabor Sa, 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 sa Sabor Metrópolis Ya llegó la banda más chingona Siempre Metrópolis Ya se acerca el aniversario Ojos rojos Corazón contento Los que son como 500 Hasta la eternidad Allá nos vemos Aniversario de Ojos Rojos Amor Y era justo Y era hora Que se presentara Internacional No, no, no Master Boy Sí señor 27 de noviembre Allá nos vemos Y era justo E, A, E, Sa, 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 Sa Metrópolis Saludos Metrópolis Hoy En el silencio De mis tristes Pensaciones Saludos a todos los raconeros Desde Rojo Hidalgo A gente de Hidalgo Muchas felicidades A toda la banda Saludos a mi cuatacho Sonido Roger Pepe Drueno Jackson Y toda la bandota Hay un vacío Desde Puebla A Tascala A la gente de Hidalgo Regresa pronto Vámonos de Senado Hoy se está muriendo Amor No se ha dado cuenta Yo por ti me quiero Uno, dos y tres Ahí está para el de Otra vez Ahí está para los ojos rojos El Cristo La banda de los richis Échanos un Eh Para César Juárez Sonidos Phantasma Vámonos dice Es en Metrópolis Seguirte es un gran honor Para Vampires La mejor organización Allá para el Chupa Titis Pante Puchis Aparicio Capu Para el Shrek Ese Mario Bos Y el famoso Coco Puro Tlaxcala Ahí ya nos vemos Ya viene la ruta publicitaria El 27 de noviembre Eh A Sabor Metrópolis Ahí está para Josecito Josecito Ríos De Nueva York Siempre y para siempre Con el Phantasma y Máster Y Metrópolis Metrópolis Venga mismo Venga sabor Si amarte es un pecado Quiero tener Si amarte es un pecado Quiero tener el invierno Asegurado Para Charlie y su amor Alejandra Puro, puro amor Saludos Saludos como el senador Regresa pronto Hasta para los grandes amigos De la estación Rinconada Afe de la Rinconada Puebla Ese Saúl Ese Correjo y el Muchis Todos los que faltaron En los departes de ese chavo Recordando hoy y siempre Al espectáculo Metrópolis Los tápios Vámonos dice He, ha, he, ha Sa, 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 sa Sabor Amor Tu estilo es único Y mi organización es lo mejor Soy el famoso Coco Solidario de Corazón Para el chupavos Titis Pante Sicario Ese pop es mucho en su pelo Para Chindo Arroz Chunchorron Vámonos dice Si tú no vienes Yo mejor ya no merecer Vivir la vida En el recuerdo Un saludo para la familia Hernández Márquez La familia Hernández Márquez Saludos, saludos, saludos E-A-S-A-S-A-S-A-S-A Sabor Metrópolis Saludos Metrópolis De parte del maestro Jorge El coreano Coagisalsa Y sus diamantes Metrópolis Se va Se va Se va La recona presenta Metrópolis Bueno pues Continuamos con más temas para toda la banda Hoy Bueno pues queremos recordarles No sé si ustedes sepan pero A partir del 24 de octubre Está la Feria de Tlaxcala De verdad una de las ferias fueron pues más Más cotizadas a nivel nacional De verdad queremos que nos visiten A la Feria Tlaxcala Inicia Más bien inició el día 24 Y termina el día 16 de noviembre Rematando con un bailongo sonidero El próximo 27 de noviembre Visite de Tlaxcala Tenemos totalmente Bueno pues Tantas diversiones Tantos Tantos lugares por visitar Como es las escalinatas Allá donde está el Metrópolis Allá en la Lomita En la Loma Chicoteca Está en Chicoteca Para darles la bienvenida Las escalinatas Para que se hagan una foto Y toda la cosa Visiten la Feria Tlaxcala No se van a repartir De verdad Hay tortitas Chilaquiles Gorditas Mebelitas Tamales Si señor Hay una que otra chila Y casi no hay oxos por allá Así es que Bueno Visiten Tlaxcala Continuamos Uno de los temas Que vamos a tener Que enviar al aire De verdad Porque no lo han solicitado De la semana anterior Este tema Lo queremos enviar Nada más y nada menos Para Micotacho Johan Para el amigo Juanito Rogelio Para Lady Allá En la Unión Americana Uno de los temas Que vamos a enviar Y que esperemos Que les guste a ustedes también Porque yo sé Que les van a gustar Este numerito A ritmo de cuerdas Colombianas A ritmo de cuerdas Con sentimiento Con sabor a cumbia Y este numerito Lo vamos a dedicar Para toda la banda Que nos está escribiendo Para toda la banda Que nos está viendo Señor Para ustedes Para ustedes Y también Para toda la gente Que nos está sintonizando El ritmo nos dice Y se llama Metrópolis Se llama la cumbia Sobre el mar A ritmo y el sabor De sonido La Recona presenta Metrópolis Esta noche con ritmo Y sabor Metrópolis Metrópolis Música 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 Salud para los raconeros Leder Hidalgo En carnal un saludo para la familia Hernández Márquez Saludos en carnal Vámonos Saludos Metrópolis Es lo de parte del maestro Jorge El coreano Joji Sansa Es el diamante Vámonos Metrópolis Tostelo es único Y mi organización la mejor Soy el famoso Coco Sonidero de corazón Allá para el Chupa Boss Titis Parker Siqueiro Para Mopetuchis Meteoro Allá para Chindo Para el Chupavos Chueco Chonchón y mal Vámonos dice Para los cazadores de Tenancito Los cazadores de Tenancito Sí señor Y toda la raza odiada De Puebla Y en Puebla Giovanni Metrópolis Allá para el Chamaco Y el Lucifer Naranja dulce limón Adiós Crazy Forever Ese siempre sale a mi barrio Eso lo dice la Chiquis y su pernal El Chivo Salud para las bandas De antaño Niños de colores Payasos del amor Allá en San Lorenzo Chocomanita Sí señor Amor Metrópolis Rico tambor Rico tambor Vámonos Metrópolis Vámonos dice Allá para los payasos El amor Niños de colores San Lenchito Chico Manitla Allá nos vemos El 27 de noviembre Queremos un E A Sa 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 Para la banda De los Shokis Metrópolis Vámonos Rencio Todo el mundo Ya nos vamos Ya nos vamos Con el rico tambor Rico tambor Vámonos Dice Metrópolis Metrópolis Winners Winner's Mania Rolypix Masterboy Manhattan Ángel Campos Jorge Frauso Metrópolis Guata Continental Rumbaray Metrópolis Maracas Tantos sonidos Invitados Allá nos vemos Gracias Último tema Último tema Ah pero que sabores Vámonos dice 50 segundos con el espectáculo Vámonos Sonido Que pudo ser grande Calirumba Es grande carnal Es grande La gente de San Lorenzo Chocomanita En parte del famoso Tlaxcaloco A los águenes Se va Se va Gracias El día martes De 10 a 11 de la noche Gracias La Recona presenta Metrópolis Hacienda Dice Gracias. Gracias.